Aquí en León, ayer martes, el alcalde electo Héctor López Santillana finalmente se reunió con el presidente municipal Octavio Villacena Delfini y con su tesorero Roberto Pesquera Vargas para recibir información sobre el estatus de las finanzas del municipio. En esta primera reunión de trabajo se estableció la coordinación para elaborar los proyectos de leyes de ingresos y de presupuesto de ingresos para el 2016. Ya le tocarán a su administración, pero le toca presentar a la saliente. También se le informó sobre el presupuesto con el que contará para cerrar este año de 2015. Le toca un trimestre casi completo. Héctor López Santillana dijo que es muy prematuro hablar sobre si algún funcionario de esa área permanecerá o deberá irse, aunque recalcó, como lo ha venido diciendo, que llega a gobernar León sin prejuicios. Nos encuentro bien, ahorita lo que hemos estado recibiendo es la información. Es muy prematuro poder hacer un juicio y no pretendemos hacer juicios en estos momentos, simplemente estamos recibiendo la información para que a partir de esta, y de acuerdo a las propias recomendaciones que nos hace el presidente municipal y su equipo, poder nosotros, poder preparar el presupuesto para el ejercicio 2016. Le acompañaba a Carlos Medina Plasencia, síndico electo, quien celebró la transparencia con la que se les informó, pero adelanta que va a revisar con lupa si hay o no irregularidades en el manejo de recursos de la administración PRI verde. Esto dijo Medina. Cuando entre la administración nueva, pues tendrá que verse también lo que tenga que revisarse, las observaciones que vengan del órgano de fiscalización superior, o inclusive la nueva Contraloría.